Música Que esta noche de la estrella, la que deja huella ¿Por qué no lo bailo? Hoy de nuevo aquí está sonando, esta roma rica está bailando Oh my God lo que trae más, oh shit muévete ya Oh my lady dance star ¿Por qué no lo bailas? Porque no lo bailas Que esta noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella Que deja huella, cuando toca quema De nuevo aquí está sonando, esta roma rica está bailando Oh my God lo que trae más, oh shit muévete ya La noche de la estrella, la que deja huella De esta huella, cuando toca quema La noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella De esta noche de la estrella, la que deja huella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!